lo que voy a estar haciendo en el día de hoy va a ser un ribeye steak lo voy a hacer de la manera más sencilla pero más rica posible solamente lo voy a sazonar con sal también le voy a agregar suficiente ajo en polvo y también pimienta esos tres ingredientes van a hacer que la carne sepa muchísimo mejor y va a resaltar mucho más el sabor de la carne ya sazoné bien la carne entonces lo que hice fue sellar al vacío uno de los métodos más eficientes a la hora de cocinar la carne es el método subí yo voy a estar cocinando la carne alrededor de dos horas a 129 grados en mi caso voy a acompañar el ribeye con una ensalada esta ensalada va a ser bien sencilla va a ser una mezcla de hojas de primavera tomate y cebolla eso va a ser todo lo que contiene la ensalada y Gracias por ver el video. Y como todo ensalada, para que te quede bien rica pero bien natural, voy a agregar aceite de oliva, sal, pimienta y un poquito de vinagre. Ya han pasado dos horas. Los próximos pasos son bien sencillos. Vamos a sacar la carne del paquete y vamos a secarla muy bien. De eso va a depender que a la hora de sellar nos quede un sellado perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que veas que bien quedó el sellado. Es lo que te decía anteriormente. Va a depender total de cuánto seque la carne antes de empezar a sellarla. Ya en este punto no hay mucho que decir. Nada más de mirar la carne se puede ver lo jugosa que quedó. Lo que estamos buscando es un término medio, una carne jugosa. Mira, así es como se ve el término medio. No muy rosado, no muy rosado, no muy rojo que quede crudo, pero tampoco sobre cocinado. No sé qué término te gusta a ti la carne, pero yo te recomiendo muchísimo este término medio. Creo que es la manera que le sacas muchísimo más sabor a la carne y queda muchísimo más jugosa. Y ya por último lo que nos queda es acompañarla con nuestra ensalada o con cualquier otro acompañante de tu preferencia. Y como siempre te digo, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Si te gustó un poquitico más, suscríbete al canal para futuros videos. Nos vemos en el próximo video.